El pasado viernes 11 de agosto se inauguró una nueva ruta de transporte marítimo en Centroamérica a través del ferry que conecta el puerto de la Unión en El Salvador con Puerto Caldera en Costa Rica, sin pasar por Nicaragua. Mi colega Iván Olivares visitó Puerto Caldera y el equipo de esta semana nos cuenta la historia. El barco Blue Wave Harmony llegó a Costa Rica procedente de El Salvador el viernes 11 de agosto, inaugurando un servicio de ferry entre ambas naciones que no pasa por Nicaragua. En su primera semana de funcionamiento conversamos con promotores y críticos de este proyecto. Estamos muy contentos, muy satisfechos y muy entusiasmados por el arribo por primera vez en Puerto Caldera del buque Blue Wave Harmony, con mercancías provenientes de nuestra hermana República El Salvador. Nos abre una nueva puerta que es importantísima y que debemos seguir creciéndola, porque como también lo mencionaba, solo el 1% de la mercadería transita a nivel marítimo. Es una manera de fortalecer la multimodalidad de transporte, de carga de bienes y personas a lo largo de todo el corredor centroamericano, a través de 11 corredores logísticos, que los seis países escogieron y que los seis países han trabajado en todos y cada uno de ellos. A pesar de los discursos elogiosos, el barco con capacidad para transportar 100 camiones llegó casi vacío. Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, cuestiona la utilidad y viabilidad de este proyecto. Salieron con 12 furgones del Salvador, la mitad vacío y la mitad cargado y de Costa Rica han regresado a El Salvador en una semana, un solo viaje con dos furgones cargados de Costa Rica para El Salvador. Entonces que miran sus consecuencias, que eso va a pasar, que el ferry nunca lo va a llenar, van a ir cobrando caro, pero con dos, tres, cuatro, cinco, veinte contenedores y entonces dónde está la magia del ferry. El secretario general del Sistema de Integración Económica Centroamericana, CIECA, Francisco Lima, asegura que el proyecto del ferry tiene espacio para crecer y destaca el potencial de las exportaciones centroamericanas. Hemos movido más o menos 15 mil millones de dólares, ese es el comercio regional, y de esos 15 mil millones, 95 los movimos por vía terrestre, se puede estimar, y ese es nada más el 30% del potencial de exportación que tiene la región centroamericana. Entonces, si queremos meterle más intercambio de bienes a la región, por doble, digamos, que lo subiéramos a 30 mil millones, ya me dirán ustedes si el transporte terrestre será suficiente. Si bien la oportunidad de negocios es grande para todos, hay un sector que a priori se siente perjudicado. Yo tengo mi posición y aquí viene una empresa extranjera con bandera panameña a operar y nos va a quitar al transporte salvadoreño, que mayoritariamente viajamos hacia Costa Rica, nos van a quitar de la bolsa un dinero para dárselo a una compañía extranjera. El economista nicaragüense Enrique Saenz considera que el proyecto necesita un tiempo para tomar forma. Las razones económicas que son tiempo, costos, ahí están, tienen que haber hecho cálculos y comparar los tiempos y comparar los costos. Es una cuestión de establecerse, como toda iniciativa, pues requerirá un tiempo de maduración. A pesar de que el nuevo ferry promete varios ahorros, el transportista salvadoreño Raúl Alfaro remarca que la empresa dueña del barco debe bajar sus tarifas. Yo he calculado que lo que yo, transportista, me ahorro por transitar por Honduras y Nicaragua son 600 kilómetros. Ese ahorro en mis costos de no rodar 600 kilómetros vienen siendo aproximadamente 500 dólares de que yo me ahorro en mis costos. El ferry para distancias cortas es una necesidad cuando el costo del transporte terrestre es mucho más alto. Pero aquí es al revés, nos han visto la cara de tontos y por una distancia de 600 kilómetros que no existe entre El Salvador y Nicaragua, me quieren cobrar 1.300 en un medio masivo, 1.300, 100 camiones, es una cantidad de dinero. Otra razón para justificar la existencia del ferry es el riesgo de sufrir un robo en las carreteras o alguna extorsión policial. Tengo un video donde una policía de Nicaragua le desmantela un televisor a un transportista, se lo arranca de la cabina de su camión, que el motorista está en la noche, está acostado, ya se no, viendo televisión en su cabezal porque se lo tuvo que ver arrancado. Si él no lo lleva para vender, él lo lleva instalado en su cabezal. Le dijo que o le metí una multa, al final le quitó la multa pero le robó el televisor. Hay asaltos, Costa Rica ya se volvió un problema con los asaltos a los furgones. Sí existe un riesgo. Ese es un tema que hemos venido hablando, siempre tenemos que tener custodios, está el tema también de los sobornos, el tema de la corrupción, el tema de los robos que se roban las mercaderías. Es un elemento más, pero lo otro de las mordidas, etc., seguramente será un factor, pero ese factor también existe en Honduras, existe en Guatemala, no es exclusivo en este caso de Nicaragua. Mientras se resuelve la ecuación entre los dueños de los barcos, de las cargas y de los camiones, la nueva ruta comercial le está brindando certidumbre a la región, ante la incertidumbre que representa la dictadura de Daniel Ortega. El evadir Nicaragua con Ortega ahí es algo que se convirtió en prioridad para los grupos económicos, tanto del norte de Centroamérica como del sur. Una cosa que poco se dice, porque evidentemente causa temor, es que Ortega constantemente ha amenazado a los países centroamericanos que no pueden cerrar fronteras nicaragüenses si no lo apoyan en tal o cual resolución. Esta idea del ferry pues tiene motivos muy concretos y es el uso de Ortega del territorio para chantajear, para extorsionar un gángster, un mafioso, que siente que el territorio es un arma, una pistola y de vez en cuando la esgrime o en todo caso la porta en el cinto para que empresas centroamericanas, organizaciones gremiales centroamericanas y los mismos gobiernos centroamericanos sientan que Ortega puede utilizar esa arma, ya la ha utilizado, con propósitos de obtener réditos, apoyos o lo que fuera. Este ferry viene a enmarcarse dentro de esto y la tristeza para Nicaragua es que en la visión estratégica se está asumiendo que Nicaragua va a continuar siendo un problema que va a empeorar y que tiene que tener una alternativa para evitar pasar por las carreteras nicaragüenses. Sin embargo, el secretario general del SIECA, Francisco Lima, descarta que el proyecto tenga algún trasfondo político para protegerse ante la dictadura en Nicaragua. Esta, digamos, es la exposición del primer producto del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que fue aprobado por los seis países centroamericanos y, por lo tanto, esto no debe de verse como un elemento que hay en la Nicaragua ni en Honduras. Por el contrario, es un proyecto que fortalece la integración de los seis países del subsistema.